Música 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 Que dolor tan hijo de puta Es todo por cargar Facebook Voy a traer el horario De mañana Porque es un desperdicio Señora Ya a partir de hoy no me importa la vida Me acababa de pasar lo más estúpido Nada pues que es que hay algo que es un jefe Que es difícil Es difícil terminarlo Mientras terminando la primera parte Y me la he cogido en tu casa Qué dolor tan hijo Qué dolor tan hijo Qué dolor tan mierda Qué dolor tan mierda Ya los tienes Ay es lobito Con un lego Es la ermita que te decía La merilla de cartón Ah ya Es un M4 No menos Qué sentido Nunca me va a pasar eso Y cuando tenía el hack apagado Si lo hubiera tenido prendido No me da risa Me duele O sea usted no se puede reír de alguien con cáncer Si no me hubiera borrido así Ya te hubieras pasado el que se puede re bancar No puedo creer que actúe No sé qué es que son muchos hijos Eso se lo contaré a mis nietos Ay qué dolor Ve al lado positivo No tiene nada positivo Primero no puse Tu parte del jefe Te sacaron ilegalmente Y ¿Cuál es la otra vez? Ay no Qué tristeza La positiva es que tiene tiempo Para estudiar Ya que los hackearon Pero qué pendejo Ay bueno Voy a Voy a Voy a Voy a seguir con consejo Este es lo positivo Es que ahora puedo Alistar el horario de mañana Que de todas formas Iba a poder alistar Que son estos Es porque Tengo que Ay el lado positivo es que pude ver al jefe difícil Ah no Si es cierto no lo pude ver Qué tristeza Era primero Cuál lo voy a contar Era primero otro atlas ¿Qué voy a pagar por esto? Era primero otro atlas Pero más rojo Y después ahí se salía el jefe Y tenían armas de hielo Hielo de roca no ¿Aló bien? Si Era el mismo rayo Pero que lo congelaba Y Y pues la bazucra Que tenía varias balas De hecho Pues Pues el lado positivo es Que ya sé Cómo Voy a llegar La siguiente vez Si Eso Si 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 Es muy Tienes Mala suerte No En serio No 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 Que puta madre Ay no Que tristeza Cuando nos vamos a reunir para el trabajo Pero es que tú no estás en el grupo Dios no Es que tú no estás en el grupo No 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 Gracias por ver el video.